¿Qué es el Congreso de la Legislatura? ¿Qué es el Congreso de la Legislatura? ¿Qué es el Congreso de la Legislatura? Todos estos puntos y todas estas reivindicaciones son el pliego que en el día de hoy han propuesto los compañeros y las compañeras a través de nuestros congresales que van a acompañar este plan de lucha que comienza a partir del día 26, continúa el día 27 y del día 30 de septiembre van a tener su continuidad con estos ocho puntos en distintas regiones de la provincia. Lo cual nos va a permitir no solamente llevar a cabo esta medida de acción directa sino también acompañados con las comunidades educativas, movilizarnos por distintos lugares de la provincia y bueno, tomar fuerza esta exigencia que surge a partir de la necesidad de derogar estas dos resoluciones en consultas, estas dos resoluciones que son impulsadas por parte del gobierno y que quedan expresadas en esta nueva empresa que a través de la virtualidad viene a estigmatizar al conjunto de la docencia. Y esperemos, esperamos urgentemente que el gobierno retroceda con estas definiciones para que no solamente a través del diálogo, a través de los distintos espacios que podemos tener para sentarnos a discutir, se puedan revertir estas definiciones en consulta que ha tomado el gobierno provincial. En el día de hoy hicimos el octavo pedido de audiencia. Al inicio de este congreso hemos participado todos los congresales a la Casa de Gobierno donde realizamos una actividad. Hemos dejado expresado también en la Casa de Gobierno a través de distintas pancartas, distintos mensajes que teníamos los congresales en ese momento, la necesidad de una convocatoria urgente a una audiencia con el gobierno, con el gobernador de la provincia de Rionero, porque entendemos que a partir del diálogo, a partir de estos encuentros, vamos a poder resolver y encontrarle un camino a este conflicto que originó el propio gobierno provincial.